hay una nueva navaja suiza para mejorar la privacidad en windows pero no solamente en windows sino también en linux y mat con cientos de scripts intro y comenzamos que sean como siempre bienvenidos ya lo saben a un nuevo vídeo del vertedero de la informática vámonos directo al grano dado la cantidad de información que sin duda se almacena hoy en día en nuestros equipos con los diversos sistemas operativos siempre hay preocupación por la privacidad no solamente al utilizar pues prácticamente algún navegador sino también dentro del propio sistema al utilizar cualquier aplicación y hay que develar que sin duda hay una multitud de herramientas que se encargan de mejorar la privacidad en los sistemas operativos pero hay un nuevo proyecto colectivo y open source que ayuda a mejorar todo ello sin duda para dicho múltiples sistemas operativos su nombre es privacy en sexy si un nombre demasiado sutil y bueno está dirigido para usuarios de windows matos y linux la herramienta directamente mientras vemos todo esto te doy todo el contexto abordamiento prácticamente no hay demasiado dificultad de utilizar la herramienta se ofrece con dos formatos como aplicación de escritorio que podemos instalar y desde la cual podemos ejecutar los scripts de la propia colección que rondan ahora mismo en los 648 para windows 129 para matos y 127 para linux así es que podemos elegir entre cualquiera de ellos y privacy and sexy nos permite copiar el código esto a través del sitio web nos permite copiar el código para pegarlo directamente o crear un archivo punto mat o punto sh y ejecutarlo correspondientemente ahora bien hay que abordar que seguramente hay muchas dudas sobre cómo es privacidad sexy bueno prácticamente incluye la reversibilidad varios de los scripts ofrecen una acción para ejecutar el contra script también la transparencia antes de ejecutar un script los usuarios pueden obtener una visión completa de lo que hace el script libre y gratis que prácticamente es una herramienta free en todos los sentidos extensible también porque los clips se pueden ampliar fácilmente utilizando un lenguaje de plantillas personalizables y es posible seleccionar varias funciones para que se ejecuten una detrás de otra dentro de un mismo script es decir todo de una vez así es que también se puede utilizar con conocimientos básicos y hay que destacar que encontrarían obviamente las categorías de limpiar el historial suspensión de funciones suprimir recolección de datos también si quieres suprimir la función de asistencia remota también si aprecias más la privacidad que la seguridad este apartado te permite desactivar windows defender personalizar tu interfaz para desactivar notificaciones podrás desactivar todo tipo de servicios del propio sistema programas preinstalados de windows como los widgets one day edge son suprimibles desde esta sección y más configuraciones que están avalibles ahí en este programa que es completamente free no hay demasiado abordar si quieres utilizarlo te voy a estar dejando el sitio de privacy punto sexy el cual pues ya lo sabes simplemente te encargas de seleccionar qué es lo que quieres realizar si quieres activar ahí el acceso por ejemplo en cuanto a la privacidad para cualquiera de las opciones en el sistema cualquiera de ellos y bueno directamente ya todo el script te lo devuelve para que lo puedas copiar y ejecutarlo en un punto base así es que ya lo sabes es algo completamente rápido sencillo déjame saber si lo entiendes si no estaré elaborando un vídeo más detallado quizás lo elabore en el canal principal pero bueno hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima y bye bye y